Ellas eran inocentes sin saber por qué Caminaban en la noche, no pudieran valver Pero eso es imposible, ya no puede ser Mil miradas asesinas las quieren romper Dale tiempo al tiempo y busca maneras de vivir Sin recerte en su camino, pues puedes morir Ellas eran inocentes sin saber por qué Caminaban en la noche, no pudieran valver Se buscan, se buscan, se buscan en la noche Se buscan, se buscan, ya no saben dónde Se buscan, se buscan, se buscan en la noche Se buscan, se buscan, ayúdame a encontrarlas Paz Se buscan, se buscan, se buscan en la noche Se buscan, se buscan en la noche Se buscan, se buscan, ayúdame a encontrarlas Paz 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!